de la estructura delincuencial denominada los STIL, sujetos, bueno y una señora también que estaba en esa estructura, cuatro capturas que se realizan a estos sujetos, a sus particulares, a estos delincuentes, los cuales estaban dedicados al hurto de fincas, especialmente afectando a nuestras comunidades rurales. En ese ejercicio, las órdenes de captura que se pudieron expedir y posteriormente la materialización de estas cuatro órdenes de captura fueron por los delitos de hurto calificado y agravado. En esta organización hay cuatro personas vinculadas, entre ellas encontramos una mujer de aproximadamente 41 años, de nombre Chirleya Larcón, quien sería la cabecilla de esta organización delincuencial común organizada. Esta mujer, en el sistema penal oral acusatorio, presenta 10 registros o 10 anotaciones en dicho sistema, por los delitos de hurto calificado, por rebelión, por fabricación y tráfico de importes de armas de fuego, por homicidio, por amenazas, por fuga de presos y por falsedad personal. En esa misma estructura se captura a otro sujeto, del nombre Olivo Santos, de 33 años de edad, quien fue capturado en una finca ubicada en la vereda La Alegría, del corrimiento de Altagracia, de la ciudad de Pereira, donde estaba refugiado. Este hombre señalaba de cumplir función de atracador y dentro de sus antecedentes, en el sistema penal oral acusatorio, registra cuatro registros, hurto calificado y agravado, por rebelión, por el delito de fabricación y tráfico y importe de armas de fuego. Tercer capturado, alias Dumar Pérez, de 40 años de edad, quien fue capturado en el sector rural del municipio de Maní. Este sujeto, dentro de esa misma estructura, era uno de los atracadores y registra cinco registros en el sistema penal oral acusatorio. Dos por autocalificado y agravado, uno por fabricación, tráfico y importe de armas de fuego, una por homicidio y una por fuga a resolución judicial. Y encontramos también a otro sujeto que fue capturado, de nombre Gerardo Alarcón, de 20 años, quien fue capturado en una finca ubicada en la vereda Amparo del municipio de Yopal y quien sería otro de los atracadores de este grupo delincuencial. Tiene, en sus haberes, tiene cuatro registros en el sistema penal oral acusatorio, tres por hurto calificado y agravado, uno por elito de fabricación y importe de armas de fuego. Podemos resaltar que esta investigación fue articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación y trae unas acciones de los últimos 18 meses para capturar a esos sujetos y encontrar los elementos probatorios suficientes para que se expidieran las órdenes de captura. En este ejercicio judicial que realizaron los investigadores con la Fiscalía General de la Nación, se comprobaron tres eventos a estos cuatro delincuentes. El primer hecho nos remite al día 3 de mayo del 2019, donde presentó un hurto en la modalidad de atracos a la finca Santa Juana, ubicada en la vereda Surimena, jurisdicción de Orojue, donde mediante utilización de armas de fuego, intimieron a los residentes del lugar y surtaron dinero efectivo y otras pertenencias. El segundo evento que se les pudo imputar está relacionado con un hecho que se presentó en mes de junio, el 2 de junio, exactamente en horas de la noche, un caso que consternó al gremio ganadero del departamento y que, por supuesto, esa noche resultó lesionada, lesionado, perdón, una persona muy importante dentro de la sociedad casanareña, el cual posteriormente fue llevado a la ciudad de Bogotá, donde falleció por el COVID-19. Estamos haciendo referencia que se pudo tipificar que estos sujetos estuvieron en la noche en donde fue lesionado el señor Ángel Tijaro y esa noche estos sujetos le gustaron un dinero y le causaron una lesión en su cráneo que por tratamiento médico fue llevado a la ciudad de Bogotá de acuerdo a lo que nos informó la familia y lamentablemente se produjo la contaminación del COVID-19. Una investigación que se hizo, que se elaboró, que se recorre todo el elemento material de prueba para poder recaudar todo un acervo probatorio para poder llevar a esos sujetos a los estrados judiciales como hasta el momento se ha hecho. Y tercer caso, se le atribuye a esta estructura denominada los STIN, se presentó el 8 de agosto de 2020, donde utilizando la modalidad de atraco, ingresan a una finca, ubican el corregimiento de Tilo de Irán, intimían a los residentes del lugar y se usan varios elementos y dinero de efectivo. En las investigaciones realizadas, nos permitió identificar que el modus operandi de los STIN consistía en frecuentar lugares como la subasta ganadera para hacer amistad con personas de este gremio, lo cual permitía obtener información de la actividad económica de estas personas, de los ganaderos particularmente. Posteriormente, ubicaban los previos para realizar actividades de verificación previas, y luego ingresaban a estos lugares intimidándolos con armas de fuego. Estos sujetos, esta estructura, se identificaban como un grupo armado ilegal para causar temor y de esta manera poder cometer sus hechos delictivos. En este momento ya terminaron las audiencias de legalización de captura, medida de aseguramiento y por supuesto nos acogemos a la decisión del juez quien dispuso que estas cuatro personas deben quedar con media de aseguramiento domiciliario. Hay otros eventos también que afectaron a un reconocido ganadero del municipio de Yopal, el cual fue ampliamente divulgado por ustedes en los medios de comunicación y en esa oportunidad se nos permitió recoger suficientes elementos probatorios también para fortalecer las investigaciones que estamos adelantando, que se adelantaron con este caso y también más adelante seguir sacando más orden de captura a estos sujetos que participaron en la afectación que fue denunciada públicamente por el señor Andrés Pineda. Elementos probatorios que nos pidieron esa noche, esos días, para judicializar esta estructura. Calculamos o estimamos que entre las acciones que tenían estos sujetos se estima aproximadamente que el monto de los tres hurtos están alrededor de los 20 millones de pesos, pero podemos asegurar, no podemos asegurar que sean responsables de todos los hurtos del sector rural, pero con ese modo operante que ellos utilizaban son muy similares a toda esa actividad delictiva que ha venido afectando a nuestras comunidades que viven en el sector rural. Aprovechamos lo que acaba de decir el señor alcalde también ese escenario para invitar a la comunidad que denuncie como se ha venido presentando en las últimas semanas a estos delincuentes que vienen afectando a las comunidades. Que una vez lo reconozcan a estos individuos, se acerquen a nuestra Policía Nacional o a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer, por supuesto, todas las investigaciones que están adelantando por esos hechos delictivos que han afectado a nuestra sociedad.